Hola, mi nombre es Etlin y yo me hice aumento de senos como hace dos años con el doctor Meryl Foddy. Mi tiempo para regresar al trabajo estuvo muy bien. Me las hice un jueves, descansé viernes, sábado, domingo y el lunes regresé al trabajo, solo perdí mucho tiempo en el trabajo, solo estuve muy contenta con esa parte. No tengo cicatriz visiva que se pueda ver mucho, me lo hizo por aquí, por el armpit y me gusta porque no perdí sensación tampoco. Como mucha gente se asusta que van a perder sensación, que por eso no se lo quieren hacer. Como el doctor me lo hizo por el armpit, no perdí nada de sensación. Este, recomiendo al doctor Meryl Foddy, este, su empleado también, muy buena gente, muy amables, este, pensando con a Monica, ella es muy agradable y también trata de contestar preguntas, es lo mejor que pueda y si no, ella te refiere con el doctor o a X cosa, ¿verdad? Este, de uno a cinco, yo le doy al doctor un cinco también a sus empleados, este, y espero que mi review les ayude a animarse a poder hacerse sus senos igual que yo y tener este resultado porque me ha dado mucha confidencia y ahora puedo, este, salir a la hora que yo quiera, cuando yo quiera y estar contenta porque me gusta mi resultado mucho. Bye.